¡Ah! ¡Aquí va! ¡Basta, por favor! ¡Natalia! Violeta, ¿alguien te dijo que tenías que venir así, disfrazada? ¡Ah! ¡Qué bellísimo! ¡Está metido angelito! ¡Guau! Los ángeles existen. ¿Vos también me vas a burlar? No me estoy burlando. Ni siquiera sé por qué estás vestida así. Solo sé que te ves hermosa. Me hicieron una broma, Leona. ¿Por qué se te vio? No. No te puedes ir así. ¿Qué broma te hicieron? Me hicieron creer que hoy había una fiesta de disfraces. Y yo como una boba... ¿De qué se ríen? ¿Eh? Eso pensé. No les hagas caso. Solo tienen envidia. ¿Sabes cuántas niñas darían todo por estar tan bonitas como tú? ¿Quieres que te acompañe en tu casa? No, no quiero traerte problemas. No es un problema. Gracias. ¿Te ayuda? Gracias. Bueno, gracias por traerme, León. No, al contrario. Fue un placer. ¿Demiro? ¿Qué haces vestida así? Pa... Señor Germán. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? León, pero... ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿De dónde se conocen ustedes? Nos cruzamos en la calle. Y Ramallo nos presentó. Perdón, eh... ¿De dónde vienen? ¿Vos estabas afuera? Pero... ¿De quién te disfrazaste, hermosa? De un pollito. ¡Qué linda! No, no, de... de Angelito. Se ve preciosa. Epa, no te avisé porque... Yo no le di tiempo. Tendría que haberle avisado que estaba conmigo. Le pido disculpas. ¿Yo te puedo pedir un favor? ¿Me dejas a solas con mi hija? No, por supuesto. Sí, ya me iba. Gracias. Qué gusto verlo. Igualmente, gracias. Cuídate. Saludos a tu padre. Claro. Pilu, qué chico tan amoroso. Es el candidato perfecto para vos. Tiene plata de buena familia. Aparte, ese acento europeo que tiene, me encanta. ¿De dónde lo sacaste? No... Bueno, ya sé que es chiquita para tener novio, pero bueno, no sé. Bueno, pa, estoy muy cansada. Mañana hablamos. No, 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 no. Quedaste acá, vas a hablar ahora. ¿Vas a hablar ahora? ¿Por eso no me hablabas recién cuando fui a tu cuarto que estabas tapada hasta acá para que yo no viera tu disfraz? ¿De qué hablas? Hace un rato que fui a tu cuarto a hablar con vos. No me acuerdo. Violeta, ¿cómo lo te acordás? Acaba de pasar. Qué obvio que me acuerdo, papá, pero te acabo de decir que estoy cansada. No, no, no. Vas a hablar conmigo, Violeta, porque no vas a salir y menos disfrazada. Sí, con ese disfraz que te queda chico. ¿Es el de Halloween de hace dos años, papá? Bueno, lo retro es cool, ¿no, Bilu? Fui a una fiesta, papá. ¿Está bien? No, por supuesto que no está bien. No está bien que salgas a escondidas sin avisarme. Bueno, ¿me hubieses dejado ir? No. Entonces por eso no te digo nada. Bueno, no exageremos tampoco. No, hizo mal en no decirte, pero no es que vino a las dos de la mañana y aparte la acompañó el muchacho amoroso. Por favor, no la defiendas ni la justifiques porque lo que hiciste estuvo mal. Ya sé que estuvo mal y te pido perdón, pero esto pasa porque me tienes encerrada.